Es que estar contigo yo no te niego, se siente bien Siento mariposas, no sé qué pueda suceder Pero estoy dispuesto a arriesgarme, de ti no quiero separarme De días estoy más feliz, te veo y es algo inefable Porque eres solo tú, no quiero a nadie más Llegaste a darme luz, en tanta oscuridad No importa el que dirán, ni lo que piensen ya No quiero otra persona, no, no, no Eres solo tú, ma, la que me tiene loco Si me dices que sí, solo en ti me enfoco Solo saco tiempo pa' que estemos juntos tú y yo, no amas Si me dices que te siga yo me dejo llevar Lo que siento junto a ti no es normal El destino ya sabía que esto iba a pasar A ti no te puedo comparar Solo espero que lo nuestro nunca tenga final Amo que me digas que me quieres Que entre todos me prefieres Que lo nuestro es especial Algo sobrenatural Solo tengo ganas de amarte Porque solo como tú es difícil encontrarse Porque eres solo tú No quiero a nadie más Llegaste a darme luz, en tanta oscuridad No importa el que dirán Ni lo que piensen ya No quiero otra persona No, no, no Y es que estar contigo yo no te niego Se siente bien Siento mariposas, no sé qué pueda suceder Pero estoy dispuesto a arriesgarme De ti no quiero separarme Cada día estoy más feliz Te veo y es algo inefable Aunque eres solo tú Solo, solo tú Luis, Luis, Luis Arturo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.